Cerca a Mauricio, Mauricio Pinillo, el hombre aquel. ¿Tú pololíaste con él, no es cierto? Sí, pero fue mi primer pololo, como a los 17 años mismo. ¿Cuántos años? A los 17. ¿17 años tú? ¿Y él? Yo tenía 17. Y él también, creo que es menor, 16, no sé, 17. ¿Él es menor que tú? Sí, es menor, pero un año, una cosa así. ¿Tú estabas bailando en el bafoche? Yo bailaba, no, había entrado a Meccano recién. Ah, ya, a Meccano. Sí, a Meccano. ¿Y de dónde se conocían? Nos conocimos por unos amigos en una fiesta. Ahí empezó. Siempre guapo, ¿no? Siempre guapo, no, antes... Bueno, ahora está más guapo que antes, porque hemos visto fotos. Está distinto, está más hombre, yo lo conocí más niñito. ¿Cuándo lo conociste, tenía tatuajes o todavía no? Tenía uno, creo. Ah, ya no me acuerdo. Se me olvidó Pinilla. Oye, se me olvidó Pinilla. Se me olvidó. No, 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 lindos recuerdos y todo. Qué cariñoso, bueno para el fútbol, te hablaba de la pelota. Era buena onda, chispeante. Chispeso. Sí, chispeso, mucho chispeso. Y era entretenido. Bueno para la talla, siempre andaba con los amigos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Como siete meses, ocho meses. Igualazo. Porque justo lo habían pasado al plantel y ya fue Italia. Te iba a decir que poquito. No, es que sabes que no fue tanto, porque justo fue cuando lo pasaron al plantel y se fue a Italia. Entonces cuando llegó, llegó como en otra manera. Y conversaba, me dijo, ¿sabes qué? Tengo mime. Parece que ya las cosas no se han dado. Claro, parece que no estamos en lo mismo. No es lo mismo y en realidad yo quiero como disfrutar, tengo que viajar. Y no te quiero hacer daño. Él fue súper, súper tierno en ese sentido. Porque igual yo me decía que estaba como enamorada. Estaba enamorada. Sí, sí, yo era guapo. Hizo llorar igual que en el partido. Lloraste, lloraste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te lo haces llorar? No. ¿Te hizo llorar, Pinilla? No, es que era tú. Es que en realidad fue como era mi primer amor. Yo lo sentí más en ese momento. Y a mí me dolió. Sí, me costó llorarlo. Pero después ya pasó. Como toda la vida. ¿No me entregaste la flor? Oye. ¿Cómo se pregunta a las horas de la mañana? Oye, y entonces él te dijo, anda, no quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño, dejémoslo acá. Dijémoslo hasta aquí, no quiero, tú eres muy buena niña. No sé, tú eres muy buena niña. Ahora no. Y no quiero hacerte daño, te quiero mucho. ¿Y te sentiste pateada? Igual es una suerte de pelé, Rigo. Me sentí súper pateada, pero fue como igual entendible, ¿sabéis qué? Porque si seguíamos el cuento, al final la única que iba a sufrir era yo. Porque él estaba en otra. Él estaba en otra. No, otra vez. No, imagínate. ¿Ya tenía él, perdón? 17 años, era chica. Oye, ¿y no te pasabas el rollo? Sí, claro que él andaba en otra, obvio. ¿No te pasabas el rollo como, debe estar con las italianas? ¡Maldito! No, ¿sabes qué en ese tiempo? ¡Maldito! No, 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 no. ¡Maldito perro! ¡Por camiseria! Después cuando ya no estábamos juntos, ahí sí me pasaba más rollo, fíjate. Porque aparte que teníamos amigos en común y yo de repente me lo encontraba en fiesta y cosas así. Entonces yo sí que sufrí. En esa parte, como, sí. ¿Y él fue amoroso contigo? Sí, siempre. No, 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 siempre, siempre, siempre. ¿Y el día de hoy? Hasta que se fue definitivamente. Hoy por hoy te lo han encontrado. No, ahora ya él está en otra, está casado, qué sé yo. Y no hemos tenido tiempo, o sea, ocasión en realidad como para encontrarnos y saludarnos, porque por lo menos yo le tengo un afecto súper grande y recuerdo súper lindo, pero nada más. Hoy le tenemos alto afecto también a Mauricio Pinilla. El palo parece que no es muy dado con Pinilla últimamente. Oye, ¿cómo viviste el momento del travesaño cuando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Puente! Es que fue así como, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué mala suerte? A partir de ahí como el momento, de ese momento, después de tantos años, de participar en un mundial, de buscar la oportunidad. Bueno, era su sueño, claro, ser un crack y todo, ídolo, qué sé yo. Pero como que le costó un poco enfocarse en estos años y por fin tiene la oportunidad. ¿Por qué dices eso? ¿El Rey León y eso? Es que tanta cosa que no sé, pues no... Como que futbolísticamente, claro, le costó un poco tomar el curso real. Hicimos haciendo una selfie de ustedes dos. ¡Uy, qué lindo! El pasado te condena. Oye, esa es la niña, esa es la niña como de rojo. No, cachita ni colorina. Como época rojo. Sí, qué risa. Buen mozo. Oye, ¿y tú le seguiste los pasos después de que terminaron la relación? ¿Le seguiste los pasos, la trayectoria, la carrera? Ah, no, no, no. ¡Psychocié! No, no, no. ¿Qué hizo? ¿Cómo era psicopata conmigo? ¿Psicopatear? ¿Ah, eres psicópata? Sí, soy como un poco psicopata conmigo. Y a través de las redes sociales... ¿Quedo conseguir algo? A través de las redes sociales, ahora que están... Es que antes no había nada. Antes, por eso, pero desde que empezaron a haber... Era con teléfono. ¿Cómo se psicopateaba antes? Sí, teléfono con los amigos, con las hermanas, yo era amiga de la hermana, entonces... ¿Messi? ¿Messi? ¿Te acuerdas de foto, no? Sí, con el Messi. Ah, ¿con las hermanas lo psicopateaba? ¿Y cómo era? ¿Cómo hacías? Oye, mira, yo en ese tiempo era como súper niña para mis cosas, entonces era tímida, como que no me atrevía y preguntaba, pero siempre estaba interesada en saber de cómo andaba, pues, y me costó hartos años. ¿Y cuando supiste que pololeo? No, pero cuando ahí ya estaba pololeo, yo estaba en otra también. Ah, claro. Sí, a pesar de todo, siempre fue como con cariño, le tengo harto cariño. ¿Lo psicopatí con cariño? Claro. Lo psicopatí con cariño, sí. Son otra etapa, otra experiencia. Oye, la pregunta de la flor era muy heavy. ¿Recién fue tu primer amante, amor? Ay, porque eso no va a estar cosa mía, cosa mía. No, pero yo creo que sí. Vamos a la siguiente pregunta. Es que Antonella tiene un tema que Antonella se imagina... No, no las flores, soy florista yo. No, Antonella se imagina a las parejas. Lo hemos hablado otra vez. Sí, bueno. Antonella se imagina como si hay onda o no hay onda en el acto amatorio. Sí, como tirando los penales. Ahí está aspirando. Bueno, no nos quiere responder, pero me cayó todo. Oye, y desde que comenzó la era de las redes sociales, ¿nunca lo psicopateaste por ahí? No. ¿Buscarlo a través de Twitter, de Facebook? No, no, no. ¿Nunca le mandaste un mensajito como, oye, felicidades porque te seleccionaron en la roja? Yo le hubiese mandado algo. Yo también, en la foto así, en bikini. No, no, no. No, por lo menos. Toma, suerte para ti. No, es que después ya él se casó, entonces como que, en realidad, y perdimos completamente contacto, y también con los amigos que teníamos en ese tiempo. Esos contactos no hay que perderlos, pues ya no. Esos contactos no. No, cualquier otro sí, pero esos contactos no. Y ha sido un mensaje hasta la altura, ya sería como medio desubicado, pero no sé, encuentro yo ahora, buena onda nomás con él. ¿Te tengo una pregunta? ¿Quién? Dí la tuya, Nick. ¿Qué? Bueno, no, básicamente queremos saber tu estado actual. ¿Estado civil? Se acabó Pinilla, se acabó Cristian, se acabó Thiago. Ahora, llámalos. ¿Estás o no estás en paz?